¡Hey! Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kurinikus y estamos de vuelta por el canal con Monster Hunter Stories 2. Ya lo estáis viendo por aquí. Me ha llegado la notificación al móvil de que hay un nuevo tráiler oficial y he dicho, pues vamos a verlo, vamos a reaccionar. Y nada, sin más, me pongo los cascos que los tengo por aquí. Que hace un montón que no uso estos cascos, pero me los voy a poner. Vamos a verlo. Y luego comentamos un poquito lo que sale, si es que sale algo interesante, que no lo tengo muy claro. Pero de entrada, chicos, me silencio y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues tráiler visto. No creo que salga nada más. Como siempre, la publicidad al final, la fecha de lanzamiento que ya la conocíamos. Bueno, básicamente es un tráiler centrado en la historia. Vemos algunos detallitos que no se habían visto como parte de la historia. Esta especie de migración que hacen una especie de ritual, vamos a bajar el volumen, vamos a bajar el volumen. Y bueno, vemos más cositas, aquí tenemos a los protagonistas, o por lo menos a uno del protagonista, vemos la migración que hablábamos, la que parece que estaban como representando en el festival. Se ven todos los razzalos. Vemos a este personaje que no sé si lo habíamos visto antes, a este abuelo, a este señor mayor con un razzalos, que no sé si tendrá alguna conexión con el uno. Bueno, estaría gracioso, estaría bastante guapo que fuese el protagonista del primero, en plan cazador legendario con su monstie. Pero no creo que vaya por ahí el tema, más que nada porque ya hemos visto que salen algunos personajes que salen en el primero y no es que hayan cambiado mucho de aspecto, por lo tanto, no va por ahí. Habrá que descubrir a ver quién es, pero evidentemente es alguien súper cazador, que flipas, ¿no? Un rider, ¿no? En este caso. Vale, aquí tenemos a otra protagonista, parece ser, ¿no? Que yo creo que esta chica es una coprotagonista, con este razzalos súper bestia, está guapísimo, con esta especie de como de moho, ¿no? Que tiene como por encima así verde, y que parece ser que este es, bueno, la madre, ¿no? Del razzalos que luego lleva a nuestro protagonista, ¿no? Que deja ahí el huevo. Y aquí, pues, es extraño porque no sé si es que se conocen ya con anterioridad, suponemos que sí, por la reacción de la chica, ¿no? Pero bueno, le entrega el huevo de razzalos, que aquí esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pues otra visión de aquí del hombre. Se ve cómo se van de viaje juntos y tal. No sé, aquí vemos a una razzian como poseída, ¿no? Una especie de razzian maldita, algo así, ¿no? Lo que pasa es que la razzian normal es de color verde. Vale, no sé, habrá que verlo. Tiene que, no sé, hacer algún tipo de purificación con el huevo, parece ser, ¿no? Porque está como, si os fijáis, está echando siempre esta especie de energía oscura, ¿no? Y, pues, nace razzalos súper bonito, pero con una especie de problema en las alas, que ya hemos visto en algunos trailers que, por lo visto, es algo temporal. No es algo que esté durante toda la historia. Y, bueno, nos enseñan una especie de mural en la que se ve que este es algún tipo de, de, ¿cómo se dice? Algún tipo de predicción, ¿no? En plan que ya se había hablado en las leyendas, ¿no? Que nacería este razzalos con estas alas negras, ¿no? Y aquí tenemos a un razzalos por ahí en el mural también. Bueno, vemos el huevo que todavía en los pedazos siguen echando esa energía oscura. Vale, aquí vemos a todos los personajes y tal. Este personaje, no sé si había salido ya, el anterior, que es como rollo huiveriano, ¿no? Y ahí veis como se liberan el tema de las alas, ¿no? Esto es lo que hablábamos. Lo que pasa es que parece que hay algún tipo de poder oscuro, ¿no? Un poquito como pasaba en el primero. Lo que pasa es que, si mal no recuerdo, en el primero tenía una conexión bastante clara con Gorema Gala y demás, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero está muy bien. Y esto que estáis recibiendo aquí, en principio, es la edición especial. Si haces la reserva, pues te dan estas skins con estos stickers, supongo que para el modo multijugador. Unas skins para el gatete, que ahora no recuerdo su nombre. Naviru. Y, bueno, de en el gigante, de pukéi... Está muy guay, está muy guay. Muy chulo. La verdad es que mola un montón. Aquí también le podemos poner la skin de la... De la ginoa, ¿no? Se llamaba. De la que tenemos en el gremio y la que nos da las misiones en el poblado también. Las gemelas, vamos. Del Monster Hunter Rise. Cositas. Los amibos, que molan un montón. La verdad a mí me encantan los amibos. Todavía estoy intentando conseguir los amibos de Rise, pero no creo que los consiga. Solo conseguí la edición coleccionista del Magara y ya está. Y esto, pues, lo que ya habíamos hablado. Si tienes la partida de Rise, luego te dan en el Stories 2, pues, estas skins que estáis viendo aquí. Para chico y para chica. Muy chulas. Con un montón, la verdad. Y ya está. Vale, bueno, un vídeo cortito. Nos han enseñado un poquito unas cuantas cosas. Y ya está, ya lo hemos visto. Hemos visto, básicamente, lo que os decía, ¿no? Un poco lo que es historia, ¿no? Han enseñado algunas cositas nuevas y eso. Y ya está. Si vosotros habéis visto algunos detalles más, o sabéis más detalles, porque yo la verdad es que hay muchas cositas que todavía no sé. Seguro que han ido informando por ahí, pero como no me quiero spoiler demasiado, pues, no me he enterado. Pero bueno, que si me lo queréis decir por aquí abajo, más información que tengáis sobre este juegazo, que la verdad es que tengo muchas ganas. Lo jugaremos en directo entero. Y tengo muchas ganas de fundirlo, porque la verdad es que me encanta su aspecto gráfico. El primero me gustó mucho, me lo pasé súper bien jugándolo. Lo juguemos en directo también, por cierto, lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Y lo dicho, me despido por aquí, chicos. Espero que todo se haya grabado bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.